¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la octava edición de Deportes UTV a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Hoy tendremos un programa muy variado en cuanto a información deportiva de carácter universitario, como nos fue en la Copa U Presidente. También tendremos detalle de la carrera universitaria que se estará llevando a cabo en los próximos días, así mismo una competencia de motocross, cross country que se estará realizando este fin de semana. También tendremos baloncesto, ajedrez y otras actividades de nuestra universidad en materia deportiva. Iniciamos este programa con la primera nota que tiene que ver cómo le fue al equipo femenino en la Copa U Presidente. Ya se instaló en la final, venció 2-0 a la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, Olancho. A continuación los detalles de este triunfo y que consigue la clasificación a la final en la Copa U Presidente. El equipo femenino de fútbol en la Copa U Presidente venció a la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, Olancho, dos goles contra cero. El equipo de Catacamas vendió cara a su derrota tras un gran partido que se disputó en el campo 5 de Ciudad Universitaria. El primer tiempo transcurrió con pocas opciones de gol. Fue un juego más de medio campo, con mucha lucha. Las de Catacamas buscaban con Bustillo, Cárcamo y Guerrero tener opciones de gol, pero que controlaba muy bien Nele Bustillo y la defensa Aude Azul. Mientras del lado Puma, Espino, Martínez y Castro hacían lo propio, pero la portera Cruz respondía bien ante las llegadas Pumas. Se abrió el marcador en el segundo tiempo tras una falta que le cometieron a Italia Pinto. Lo cambió por gol Catherine Espino engañando a la arquera catacamense Alejandra Cruz. Minutos después, la europea Italia Pinto realizó una pared con Espino. Llegó forzada, pero remató al marco, siendo desviada antes por una defensora y descolocando a la golera Cruz para poner el 2-0 definitivo. El juego de los varones no se realizó por la no presentación de los muchachos de la Universidad Nacional de Agricultura, como protesta porque todos sus juegos les ha tocado viajar a Tegucigalpa, ya que se les prometió pago de traslado, alojamiento y comida por los organizadores. Este fin de semana se inician las semifinales. No nos conocíamos ni ellas ni nosotros, porque no nos conocíamos a ellos, pero al final creo que se ve reflejado más que todo, pienso yo, más el trabajo en grupo. Si usted se fijó, nosotros no llegamos a pelotazo, llegamos tocando, lastimosamente los tiros iban dirigidos exactamente a la portera, pero nos costó, para que un buen rival, un buen rival. Voy descontento, porque una que no tuvimos tres jugadores de la no de nosotros, porque les tocó examen hoy, de las más importantes, la defensa central, la contención, hay una atacante más. Pero sí, no me voy a gusto con el partido, porque pudieron, va el caso de la central de izquierda, no marcó a la chiquita, la número 10 de ellas, como debía de ser, que es una gran marcadora ella. Y tuvimos dos oportunidades de gol, una en el primer tiempo que se fue sola a la centro delantera, y otro ahorita en el segundo tiempo, ¿verdad? Que, claro, para perder los partidos también tiene que haber errores. Las jugadoras confirman que lo más difícil ya comenzó, pero quieren campeonizar, y para eso están trabajando arduamente, según nos relatan en UTV Deportes. La etapa más difícil y más importante para obtener el título. ¿Qué les pareció el equipo contrario? No, se plancharon bien, estaban jugando al contraataque, pero ahí las pudimos aguantar al contragolpe y las pudimos anotar. La verdad, estas eran las pruebas que ocupábamos, porque los primeros partidos no eran tan exigentes como este. Estamos empezando ya la competencia para nosotros, porque este es un equipo fuerte y teníamos que jugarlo así para prepararnos para la final. Fue un buen rival, nos metió mucha presión, estuvo muy difícil, la verdad, el partido estuvo exigente, y pues gracias a Dios pudimos saber tomar el control y tuvimos el triunfo. Bueno, cada minuto que pasaba, ¿ustedes sentían que se les dificultaba más? ¿Digo, por cómo terminó el primer tiempo, 0-0? Sí, la verdad, estuvo difícil también el sol, muy pesado, y es que ellas exigían mucho, exigían mucho la marca personal, son muy rápidas, y pues nos tocó no tratar de arrestarles ahí a su velocidad. Bien, con este triunfo 2-0, pues le significó la consecución de la final al equipo femenino. Ahora le tocará al masculino que afrontará este fin de semana en la ciudad de Siguatepeque a partir de la 1 de la tarde ante la Universidad Privada de San Pedro Sulausa. Y vamos a ver los detalles. Por cierto, esta semana jugaron amistoso, vencieron a Motau, a reserva 5-4. Los detalles a continuación. El equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras jugó esta semana un juego amistoso ante Motaua Reservas, previo al juego de la ronda semifinal de la Copa U-Presidente, ante la Universidad Privada de San Pedro Sulausa, en la ciudad de Siguatepeque. El juego amistoso fue muy intenso, aguerrido y con muchos goles. Fue un juego de toma y daca. Gol de Motaua, respuesta Puma. Se puso en ventaja los azules del Motaua, pero tuvo respuesta con gol de Gustavo Carías. Volvió a anotar Motaua y respondió Carías, quien remató de cabeza un centro de Franklin Amaya. Nos fuimos al descanso con un empate de 2-2. Nuevamente Motaua volviendo del descanso se puso en ventaja, pero tuvo respuesta con otro cabezazo, esta vez de Kevin Castro tras un centro desde la izquierda y en el área grande solo la colocó a un costado. Bernardo expuso el 4-3 para los azulitos y empató mediante lanzamiento penal a Abel Castro, engañando al arquero Aguilita. Y cerró la cuenta José David Cortés tras una buena combinación de Gerardo Ponce, quien habilitó de cabeza a Cortés, quien solo llegó a enfocarla y poner el marcador final de 5 goles a 4. Triunfo y remontada Puma, que viene bien en lo anímico para los muchachos. Al finalizar el juego, José Norberto Aguilar habla sobre la semifinal ante Lausa. Los muchachos muy motivados dicen que les viene bien salir, viajar en los buses de la universidad que es lo que les encanta y ir a representar la universidad. Lo de las canchas creo que es Iguatepec que se caracteriza por buenas canchas. No importa donde juguemos y en la universidad que hay de ingenieros forestales o proyecto de gol o estadio, las canchas son buenísimas. Nos viene bien, creo que el equipo lo que más he pedido toda la vida es jugar en buenas canchas, así que por eso no hay problema. Fueron decisiones de nuestras autoridades de mandarlo para allá y para eso estamos. El equipo está preparado para ir a jugar a cualquier parte del país y buscar resultados. Ahora bien, ¿del rival que conoces? Un partido lo hemos visto, su juego más lo tiran por derecha, atacan ahí por derecha, pero creo que esa es una de las zonas más fuertes que nosotros tenemos y el jugador que usan como enganche es muy bueno, pero solo juegan con un contención, así que el otro muchacho no marca. Entonces nosotros tenemos a la gente para poder neutralizar ahí y empezar a atacar con nuestra gente. Y hablar de ese compromiso temitoso contra Monotagua, donde ganan, remontan y llega bien en la parte anímica, pero ahí está semifinal. Sí, anímica y futbolística. Recuerda que el fin de semana no tuvimos fútbol, no pude conseguir otro partido amistoso más que para hoy jueves, por eso el equipo lo roté todo para que no recibiera toda la carga del partido. Nos vino bien porque nos metieron goles por estar un poco dormido. El equipo entró demasiado confiado. Creo que valió la pena los cuatro goles que nos metieron, pero también se vio la capacidad del equipo de poder manejar el partido y poder remontarlo y salir ganando. José David Cortés, Christopher Álvarez y Stalin Zabala también nos comentan sobre la semifinal y los trabajos para encarar la semifinal en Ciguatepeque ante la Universidad Privada de San Federico Zul. Estamos muy contentos porque el día de hoy le ganamos un buen equipo. Sabemos que Monotagua es uno de los equipos más grandes de Honduras. La verdad que ellos en reservas han destacado mucho en los últimos años y nos alegra mucho porque nos damos cuenta que le ganamos gracias al esfuerzo que hacemos día a día en los entrenamientos y esperamos que esto nos ayude muchísimo para el partido que tenemos el sábado en Ciguatepeque. Siempre con las ganas de querer jugar y querer hacer bien las cosas y hoy gracias a Dios pues se nos dio y podemos hacer un buen partido y remontar y ganar. Buen experimento, Monotagua, pero lo que se juega en las semifinales contra los Zafs en Ciguatepeque. Sí, bueno, ese equipo, bueno, la verdad no sé mucho de ese equipo, la verdad, pero como siempre a darle con todo, siempre bien metidos y trabajando al 100% en los entrenamientos para sacar el resultado y llegar a la final. ¿Motivados por lo que se juega en semifinales y pensando ahí en la final? Sí, pero primero tenemos que ganar este partido, primero la semifinal, paso a paso y como les digo, siempre con todo, con las ganas y a esperar un buen resultado, trabajar para ello. El partido estuvo muy dinámico y la verdad que se le sacó provecho para lo que es el juego del sábado contra la Universidad de San Pedro. Bueno, juegan en Ciguatepeque, cancha nueva, tratar de adaptarse y ganar y meterse a la final. Bueno, la verdad es que sí, bueno, vamos a ver la cancha de Ciguatepeque, dicen que está bien, las condiciones están aptas y bueno, aprovechar eso, verdad, porque el equipo de nosotros bastante manejo de balón y sacar esa ventaja a favor de nosotros. El juego Antaluzab está programado para la 1 de la tarde en Ciguatepeque y a segunda hora a las 3 de la tarde, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se medirá ante la Universidad Cristiana de Honduras Ucrich. Quienes ganen clasifican a la final el 6 de septiembre en el Estadio Nacional de Teosigalpa. Así que le hacemos la cordial invitación a todos los universitarios del sector central del altiplano para que vayan a acompañar al equipo de los Pumas de la Universidad que estará enfrentando a partir de la 1 de la tarde a su similar de la USAP. A las 3 de la tarde la Pedagógica contra la Ucrich y esto significará que los ganadores se estarán instalando en la final en el Estadio Nacional, muy probablemente el 6 de septiembre. Hablando de otro tema y metiéndonos en lo que es el atletismo, en los próximos días se estará llevando a cabo una carrera universitaria en Ciudad Universitaria. Los detalles con Javier Letona a continuación. En el marco del aniversario de la autonomía universitaria se estará realizando una edición más de la carrera universitaria de 5 kilómetros y 3.5 kilómetros, teniendo las categorías abierta, empleados universitarios, infantil, colegial y universitaria, en un circuito dentro de las instalaciones de esta máxima casa de estudios. Nos estamos preparando en vista de que tuvimos ya una experiencia interna que fue durante la semana del estudiante, celebramos el 11 de junio con una carrera de 3 kilómetros y tuvimos una población de 700 participantes, de los cuales 520 eran de la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes universitarios y empleados de la UNA. Ahorita nos estamos preparando para una carrera de 3.5 kilómetros interna dentro de la universidad en conmemoración a la autonomía universitaria, donde tendremos cinco categorías, una categoría colegial, una categoría infantil, una categoría empleados de la UNA, una categoría estudiantes de la UNA y una categoría abierta para incentivar a la comunidad y hacer una convivencia dentro de la ciudad universitaria. ¿Cuál será el recorrido que tendrá? Pues el recorrido que tenemos ahorita plasmado es, salimos del parqueo de las instalaciones del complejo deportivo, recorremos hacia dirección del edificio de biología y nos desviamos hacia la calle de tierra a salir justamente atrás de los edificios de economía, arquitectura, la ingeniería, subimos hacia el edificio nuevo de la rectoría y descendemos nuevamente hasta el complejo por toda la calle principal, que sería pasando por registro, pasando por la vicerrectoría, pasando por el centro comercial hasta llegar acá. ¿La fecha de la realización de este evento? Estamos ahorita definiendo que sería la semana de la autonomía universitaria y estamos definiendo si le hacemos el mero día de la semana de la autonomía universitaria. Esto dependiendo si no habrá algún tipo de feriado durante esa semana, pero todavía el día no está conciso, pero sí ya estamos en los preparativos, en la elaboración de las camisas, de los afiches, de los números para poder tener un lanzamiento fuerte y tener una mayor afluencia de público. Bien, pasando del atletismo, específicamente de la carrera universitaria, ustedes saben que con esto del Palacio Universitario y el Estadio Atletismo, pues han venido varias actividades deportivas hasta Ciudad Universitaria. Este será un evento inédito, una competencia de motocross, cross country. Ya hay un lugar, ya hay un encintado y así se estará realizando. Este domingo será la primera fecha. A continuación los detalles de esto. Este fin de semana se lleva a cabo la primera fecha del motocross, cross country, que se realizará en Ciudad Universitaria. Se estará realizando este domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los detalles a continuación con Javier Letona. Es la primera vez que se organiza un evento de esos, ¿no? Es un campeonato, se está planeando un campeonato de tres fechas, en las cuales al finalizar cada fecha se hará una premiación y al terminar la tercera fecha se hará una premiación de la tabla general, ¿no? El objetivo primordial es también de que la universidad se convierta en un espacio público de calidad educativa, de calidad recreativa y a la vez le ofrezca a la sociedad seguridad en el momento que nos visitan en las instalaciones. ¿Cuándo se le estarán llevando a cabo estas tres fechas? La primera fecha es el 31 de agosto. Ahí iniciamos con la primera jornada del campeonato. La segunda sería el 5 de octubre y la tercera sería a finales de octubre, ¿no? Finalizando ya un año en servicio para la comunidad en materia deportiva. ¿Cuántos motociclistas estarán participando? Están ahorita inscritos alrededor de 50 motores, esperamos un máximo de 70, ¿no? Hay que ver también que esta modalidad deportiva es muy exclusiva y muy pequeña en su campo, ¿no? Bien, y también en la parte motivacional sirve mucho en lo que es el aspecto deportivo. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y la BOEAE, la Vicerrectoría de Orientación de Asuntos Estudiantiles está dando unas capacitaciones de motivación. Veamos los detalles sobre esto que es un plus para nuestros atletas universitarios. Nuestros atletas Pumas y entrenadores siguen con las charlas motivacionales auspiciados por la Vicerrectoría de Orientación de Asuntos Estudiantiles BOEE y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Dentro de los programas que tiene Cámara de Comercio está lo que es la capacitación a jóvenes. Y en este momento, pues, trabajar con los muchachos que están en los diferentes equipos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues, es muy motivante. De hecho, el curso Motivación al Logro, que es el que estamos desarrollando en este tiempo, pues, tiene el objetivo habilitarlos, capacitarlos en todo lo que tiene que ver con sus actitudes al logro. Todo lo que es buscar la excelencia, buscar el éxito mediante aquellas habilidades que ellos puedan encontrar dentro de sí mismos, porque a veces creemos que el logro está afuera y realmente dentro de cada uno de ellos. Pues, tengo muy claro que en nuestro país casi siempre solamente buscamos el fútbol, ¿verdad? No hay así como mucho aporte hacia otros deportes. Y sí, algunos de ellos han expresado su agradecimiento y están muy inquietos para ver qué más sigue. Y eso, pues, como consultora, pues, nos agrada mucho, de que ellos estén no solamente pensando en el curso que están recibiendo, sino que están viendo más allá. Los atletas tienen su sentir y pensar sobre este tipo de ayuda, que es un plus en sus entrenamientos y en sus competencias. Son una planificación de capacitaciones que han sido parte del Departamento de Deportes de la Universidad. Pues, es un muy buen programa y la mayoría de los atletas han venido y estamos recibiendo las charlas de muy buena manera y aprendiéndonos bastante. Probablemente que una empresa o la empresa privada que también ayude, como el caso de la Cámara de Comercio de la Universidad de Teosialpa, se involucre con el deporte, ¿también es bueno para ustedes? Sí, claro que sí. Siempre que cualquier entidad gubernamental o privada se familiarice con nosotros, siempre que sea para ayudarnos a nosotros es de bien. O sea, cualquier ayuda que venga hacia nosotros deportivamente, estudiantilmente es muy buena. Les agradecemos de hecho porque nos están tomando en cuenta y es algo que necesitábamos porque a la hora de una competencia ya vamos como más preparados en la forma de cómo nos están orientando. En la motivación, que es algo que nosotros necesitamos. Han venido hasta entrenadores a recibir la charla con nosotros y creo que ellos son un punto esencial para nosotros y que todos los resumamos en grupo nos ayuda bastante. Nos enseñan bastante y nos están orientando a cómo librarnos del estrés, nos motivan a ser mejores y a entrenar cada día más. Sí, porque indudablemente a veces puede ser una motivación psicológica, pero también individual, pero también está lo colectivo también. Correcto. En mi punto, en el mío, nosotros somos individual. El deporte es individual, pero igual nos atrasamos un poquito más y también le ayuda, vienen los de básquetbol y todos los de los deportes y les ayuda a ellos a poder compensar que son en grupo, que se sabe que al ganar es en grupo, al perder también es en grupo y les ayuda a mejorar, a poder ligar con todo eso. Siempre en el Palacio Universitario de los Deportes continúan las caravanas de capacitación comunal deportivas a jóvenes en riesgo social. Veamos la nota. Esta es la segunda semana. La próxima semana ya incluyen a mujeres. Las caravanas de capacitación comunal deportivas realizaron la segunda jornada de convivencia deportiva y recreativa con jóvenes en riesgo social, la cual se realizó en las instalaciones del Palacio Universitario de los Deportes, Estadio de Atletismo y Gimnasio de Escalada. Este proyecto busca alejar a los jóvenes de los vicios y malos hábitos de la sociedad de hoy en día. Este es un evento de las caravanas de capacitación por una cultura de paz. Este es un proyecto que iniciamos hace tres años con jóvenes de diferentes colonias de la capital, como medios preventivos en algunos casos con jóvenes de hasta 10 años y luego tenemos con los jóvenes mayores, que en este caso son los que están hoy acá. Tenemos una actividad que es un día para darles a ellos una recreación, una actividad física para la salud y también deportiva. Ellos vienen acá, comparten, son grupos de varias colonias. Los jóvenes beneficiados son de las colonias Arcieri, Montes de Bendición, David Betancur y Ramón Amaya Amador, quienes ven con buenos ojos estos proyectos de rescate social. Es un privilegio primeramente, gracias a Dios, gracias a los del FIS, a la U también, por darnos la oportunidad de conocer un poco sobre las disciplinas deportivas, no solo de fútbol, también atletismo, lanzamiento de jabalinas, muchas cosas más. ¿Han divertido mucho y han aprendido? Sí, hemos aprendido mucho. Lo básico, lo básico para poder hacer el mejor trabajo posible a futuro. Si nosotros queremos tener otra disciplina, aparte del fútbol, aparte del atletismo, ya podemos tener la base suficiente para seguir trabajando. Probablemente que esto viene a tratar de ayudar y de paliar el hecho de que ustedes como jóvenes no anden pensando en cosas malas, como está ocurriendo en la actualidad. Es cierto, sí, es cierto. Gracias a Dios por estas oportunidades, porque son pocas, son pocas las oportunidades que se dan. Y gracias a Dios también, porque hay gente que todavía piensa en los jóvenes de Honduras, que somos el futuro. Y si somos el futuro, pues esto lo está comprobando. Trabajo con nosotros, trabajo con cada joven que hay en la colonia, esparciendo sabiduría a través de los jóvenes. Los líderes comunales juegan un papel muy importante. También nos brindan sus observaciones con este tipo de programas deportivos y recreativos. Agradecer la oportunidad que se nos da, porque la verdad es que en los barrios disque marginados es donde más se necesita. Y hay jóvenes que necesitan la atención de las instituciones educativas y también de la gente, del gobierno en sí. No sabían cómo estaba. Aquellos venían así, decían que iban a ir a la universidad, les dijeron la gente del FIS que iban a ir a la universidad, que iban a ir a la piscina, pero no sabían exactamente cómo estaba la cosa, pero sí venían alegres, venían entusiasmados. La próxima semana será para las damitas, quienes interactuarán en las caravanas deportivas, donde se prevé la concurrencia de nuestra rectora Julieta Castellanos, en la clausura de este importante evento de carácter social y deportivo. Bien, siempre en el Palacio Universitario de los Deportes se ha estado llevando a cabo unos partidos amistosos contra Policía Nacional y contra Jaguares de Unitec. Estamos hablando del equipo de baloncesto. Le ha ido muy bien, a pesar de tener derrotas, venció a Unitec. Veamos los detalles sobre la preparación del equipo Puma en el deporte de las cestas. El equipo masculino de baloncesto Puma sigue realizando juegos de preparación. Ha jugado ante la Policía Nacional de la Liga Mayor de Baloncesto, en donde cayó 73-57 en el primer compromiso. En el segundo perdió por una diferencia de un punto, 74-73. Este jueves venció a los Jaguares de Unitec 70-54, con parciales de 19-11 en el primer cuarto, 37-32 en el segundo, con esto nos fuimos al descanso, y en el tercer cuarto, 48-43, para el marcador final de 70-54, en donde destacaron a Met Pomare, Mario Álvarez, Abner Boden y Adrián Bejarano, con doble dígito de anotaciones. Gracias al trabajo de todos los días, del entrenamiento, y gracias al equipo que somos muy unidos. Y gracias a Dios ganamos hoy, y gracias a nos sirve de poder con los equipos que hemos jugado de Ligas Mayores. Conociéndose más y el hecho de que el trabajo se está viendo reflejado en la cancha. Sí, la verdad, sí, el equipo siempre trabaja fuerte, y eso se ve cada día más. Y la verdad, estoy agradecido con Dios, porque nos ayuda a jugar mejor como equipo y no hay nada de envidia. Bueno, sí, jugaron contra policía y han jugado contra jaguares, les ha ido bien, pero más que el resultado es lo que ustedes están buscando, la forma de juego. Sí, la verdad, sí, todos, todos son amistosos para fortalecer el equipo y hallar los errores que tenemos. Policía es un gran equipo y nos ayuda bastante a la experiencia y todo. Sobre tu espalda, recae prácticamente en cuanto a la ofensiva del equipo. La verdad, a veces sí, pero todos somos equipos, todos trabajamos juntos y así se va todo. Si todo, un jugador no puede hacer todo, sino todo un equipo junto ayuda a que todos salgamos bien. Esos partidos amistosos dejan muchas enseñanzas, porque nosotros entrenamos todos los días y la verdad es que un juego de fogeo no sirve más aún que los entrenamientos para saber en qué estamos fallando y en qué debemos mejorar. Indudablemente. Y vaya a estos resultados que han obtenido. ¿Perdieron contra policía, han estado jugando? ¿Ganan este día contra UNITEC también? Sí, hemos jugado contra la policía dos partidos, la semana pasada y esta. Y las dos, hemos perdido uno por un punto, el otro por 12 puntos. Pero la policía nacional es de los mejores equipos que hay en el país. Entonces, la verdad es que nos sirve más a nosotros que a ellos para medir nuestro nivel. Y la verdad es que hemos jugado muy bien en esos juegos. Aparte del resultado, lo que se busca es la idea que ustedes tienen, lo que practica, viéndose reflejado en el compromiso. Claro, el sistema de juego del entrenador que lo implementamos todos los días en los entrenamientos y también en los juegos. Cada jugador que está en la banca o en la cancha tiene que implementarlos. Y eso es lo que estamos viendo en estos juegos. ¿Preparándose para los torneos que vienen, el torneo universitario? Claro, estamos muy expectantes a lo que va a pasar en ese torneo. Y esperamos, primero Dios, campeonizar en ese torneo. José Leva, entrenador del equipo Puma, nos da su punto de vista de estos juegos amistosos y lo que busca con cada compromiso. Ganar experiencia a los muchachos, les he estado trayendo a jugar con la policía, que son jugadores ya consagrados en el básquetbol de Honduras, y eso les va a ayudar a ellos a ir adquiriendo experiencia, que es la que ocupamos para enfrentar con mucha fuerza lo que va a comenzar el campeonato universitario. Policía, por cierto, es un equipo que ha quedado campeón en los últimos torneos y perdieron apenas por un punto esta semana. Sí, el viernes tuvimos un partido que estuvo muy bueno, la verdad es que los muchachos respondieron a la altura, la policía trajo toda su artillería, los muchachos respondieron muy bien, claro, estamos en nuestra cancha y eso fue muy importante. La verdad es que ha sido una grata sorpresa para mí el trabajo que hicimos, perdimos por un punto con ellos y muy contentos con el trabajo de ellos. Bueno, por cierto, hoy le han ganado al equipo de Nitec. Sí, sí, como te digo, muy agradable el juego que estamos logrando, todavía faltan detalles que afinar para enfrentar la competencia que buscamos, ganar el campeonato universitario y así poder representar a nuestro país en los Juegos Oduc. Todavía falta trabajo, todavía falta mucho, tenemos jugadores jóvenes, falta experiencia, pero la están adquiriendo y estos partidos sirven para eso. Realmente, ¿más preparación para el arranque de ese torneo? Sí, eso falta, faltan más partidos, falta más entrenamiento, necesitamos conjuntarnos más, hacer trabajo individual, hacer trabajo grupo, trabajo técnico, táctico, eso viene ahí, los muchachos lo están, gracias a Dios, tienen una buena disposición para entrenar, la universidad les está brindando todos los medios para que ellos se desarrollen como atletas y como estudiantes y nosotros muy contentos de trabajar de esta forma. Del baloncesto pasamos al Deporte Ciencia. Hace algunos días se evoca un torneo universitario de ajedrez aquí en Ciudad Universitaria. Los detalles de los ganadores en la siguiente nota. La Federación Nacional de Ajedrez realizó recientemente un torneo nacional y universitario del Deporte Ciencia en el Palacio Universitario de los Deportes de Ciudad Universitaria. Daniel Coliéndrez nos da detalles de esta competencia. Hemos realizado el torneo de liga del año 2014 en las categorías sub-12, sub-14, sub-18 y absoluto. Y a la par hemos realizado un torneo universitario en el cual ha sido todo un éxito. 94 estudiantes universitarios se hicieron cita aquí en el polideportivo. En la categoría universitaria Winston Córdoba de Ingeniería en Sistemas se llevó el primer lugar. En segundo Jimmy Alexander López de Matemáticas y en tercer lugar Nelson García de Ingeniería Industrial. En el torneo nacional Daniel Coliéndrez, Luis Vallejo y Alejandro Chinchilla se agenciaron los primeros lugares. El próximo evento será en noviembre, pero en octubre se llevará a cabo las eliminatorias universitarias para participar en los torneos regionales de la UDU. Con esto damos punto final a esta octava edición de Deportes UTV. Los esperamos la próxima semana, recordándoles que pueden apoyar a nuestros equipos Puma, ya que se prácticamente están clasificando a la final de la Copa U-Presidente. Les informó Ayer Ramírez. Continúen con la programación habitual de UTV, el canal universitario de la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!